El día de hoy si me encontro en la cocina y les traigo un tutorial súper fácil, súper sencillo. Vamos a ver cómo lo hice y cuáles son los materiales que necesitamos. Empezaremos esta receta cortando la cebolla con un corte juliana. Si se te dificulta el corte juliana utilice el corte que más te facilite. Nuestro segundo corte serán los chiles. Lo vamos a hacer en corte rodaja. Hay maneras de cortar los chiles pero en esta ocasión es no importa. Le dejaremos la semilla. La zanahoria ya está pelada y lavada. Lo haremos en rondajas también pero si hay un corte que prefieras hazlo. Tenemos los tres ingredientes principales listos. Para continuar esta receta tengo una olla aquí a la que voy a agregar agua y ponerla a fuego alto. Mientras tanto en la otra hornilla de la estufa ya tengo esta cacerola precalentada que agrego las cucharadas de aceite de oliva, la cebolla, voy a agregar hojas de laurel. Parecieran muchísimas pero por cada hoja grande, si son muy chicas, agrego tres. Después la pimienta y después agrego el orégano. Ahora incorporo y agrego los chiles. Incorporo de nuevo y ahora agrego las zanahorias. Vas a incorporar y mixtear todos estos ingredientes hasta que tu cebolla esté translúcida. En el agua vamos a agregar los piloncillos. Vamos a agregar el vinagre y vas a agregar toda la mixtura que previamente salteaste. Recuerda hasta que tu cebolla esté translúcida. Vas a hacer este proceso y no olvides agregar la sal al gusto. Hazlo por 10 minutos a fuego medio. Una vez listo el producto déjalo enfriar. Ha enfriado completamente utiliza tus envases de vidrio. Tienen tres meses de vida. No es un envasado así que los tienes que mantener al refrigerador. Solo están lavados y desinfectados. El envasado es totalmente diferente. Al curtido de zanahoria me gusta dejarle lo que son los condimentos que fue la hoja de laurel, que fue la pimienta negra y el orégano. Me hace sentir como una sensación de hecho en casa y creo que hasta le agrega más sabor. Esto ha sido todo por hoy. Espero y te haya gustado mi video tutorial. Gracias por haber estado en mi cocina. Yo soy Chef Carla. Nos vemos para el próximo video.